Así es como se vivieron las Olimpiadas 2024. ¿Cómo se la pasa la Olimpiada? Para mí las Olimpiadas son hermosas y las super disfrutas mucho. Vivís cada una con una emoción, una alegría hermosa, de que ya vivimos más de seis años, estas son las últimas, te agarro un poquito de nostalgia, pero nada, las disfrutamos todas, obvio, siempre. Es pura felicidad, es pura diversión, es todo, no sé, es raro lo que uno sienta a veces y más cuando te gusta el deporte. Estamos pasando muy bien como todas las fechas de Olimpiadas, todas las Olimpiadas lo disfrutamos al máximo y nuestro rendimiento siempre es excelente. Las Olimpiadas escolares son una sensación única, la verdad, en la que venimos a divertirnos todos juntos, así que la estamos pasando bien. La pasamos bastante bien con los chicos porque son disciplinas lindas, entrenamos, es lindo. Hermoso, fue una experiencia muy linda y el año que viene esperamos otra vez pasar lo mismo. Terminabas conociendo gente y agrupándote con gente que capaz no pensabas y terminabas haciendo un trabajo de toda la escuela, entonces está muy bueno para integrar a todos y es muy importante para, en general, por lo menos el de ellas, lo tomamos dentro de todo bastante en serio y está muy bueno. Muy bien, me gusta mucho, está muy divertido y hacer mucho diferente deporte. Sí, se pasa muy bien. Me gusta participar y todo y estar, más que nada, alentando a la técnica. Significa un momento de reunión entre muchas escuelas que puede ser enriqueciente a nivel cultural. Para mí, nos da la oportunidad de conocernos entre escuelas que están muy lejos de nosotros, por ejemplo, nosotros somos de Santa y conocemos gente de Mardajó, de San Bernardo, de San Clemente, de todos lados, entonces, qué sé yo, está muy bueno. Desde la recreación estuvo bueno, hubo bastantes juegos buenos y laboró muy lindo acá esto. Es algo bien lindo que se tiene que mantener tanto en la costa y se tiene que esparcir más. Es divertido, ya para, por ejemplo, sexto año que ya nos estamos yendo es... Yo al menos me envolé en todas las Olimpiadas, me metí, fui a hinchar, fui a hacer de todo, porque ya es lo último que queda para nosotros en la escuela, así que dentro de todo la pasamos genial. Lo disfrutamos, jugamos con amigos y es algo que siempre te juntás con otras escuelas también y conversás, te reís, cualquier cosa. Es de lo mejor que tiene la secundaria para mí. Si tuvieran que resumir Olimpiadas en una o dos palabras, ¿cómo lo resumirías? Diversión y creatividad. Es tan increíble, una experiencia tan increíble que no se puede limitar a dos palabras. Divertido y competitividad, porque siempre hay competencia, siempre todo viene a competir, pero a pasarla bien. Yo diría un poco competitivo y también divertido. Ah, se copiaba, bueno, está bien. Diversión, para pasarla bien. Diversión y compañerismo entre todos. Unión, diversión entre todos. Complicado, pero divertido. Complicado y divertido. Comunidad. Se juntan todas las comunidades de cada escuela para jugar, divertirse, pasarla bien y, bueno, despedirse de su juventud. También como mi compañero, colectividad y más competitividad, que te ayuda a superarte cada vez más y a decir, me meto en una disciplina y decir, quiero mejorar simplemente para dar lo mejor de mí dentro de las Olimpiadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!